Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente, Julio César Sánchez López Tercer Bimestre, Quinta Unidad Valoramos Nuestra Naturaleza, que da vida a la vida Sesión Número 1, América y Europa se encuentran Tercer Grado de Primaria, Personal Social Hola, ¿cómo están mis estimados alumnos de primaria? Bienvenidos a la Quinta Unidad El día de hoy vamos a trabajar la invasión del Tahuantinsuyo Destrucción y Genocidio del Imperio de los Incas Es el proceso de destrucción y genocidio del Imperio de los Incas Por parte del Estado Español, que buscó acumular riquezas Es decir, metales preciosos, oro o plata En un contexto del capitalismo mercantil Como podemos ver la imagen de Francisco Pizarro Causas de la invasión Búsqueda de metales preciosos por la expansión del capitalismo mercantil La expansión del poderío de la monarquía española La necesidad de mantener relaciones de carácter feudal en América Resistencia y resentimiento de los pueblos invadidos por los Incas Colaboración de etnias vecinas a los españoles Y por supuesto el conflicto militar entre panacas reales Huáscar y Atahualpa que eran descendientes de Huayna Capac Relativa superioridad militar frente a los españoles El Inca Huayna Capac no pudo mantener un imperio unido Muchas naciones andinas exigían su autonomía e independencia Los viajes de Cristóbal Colón Primer viaje Cristóbal Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 Con una tripulación de 120 hombres Víveres para 3 meses y 3 carabelas La Santa María, la Pinta y la Niña Luego de 69 días de navegación Se pudo divisar tierra Y Rodrigo de Triana grita Tierra, tierra, tierra El 12 de octubre de 1492 Desembarcaron en una isla denominada Guananí A lo que Colón llamó San Salvador Segundo viaje Efectuado en el año de 1493 Con más de 1500 personas y 17 carabelas Arribó a Jamaica y Puerto Rico Se dirigió a la española Y encontró al fortín de Navidad Completamente destruido Fundó allí la primera ciudad española Llamada Isabela En el año de 1496 Regresó a España Tercer viaje En este viaje Cristóbal Colón Había tocado por primera vez Las costas septentrionales De América del Sur En la región de la actual Venezuela Pero al surgir los conflictos Entre españoles que residían En la española El comisionado Francisco de Bobadilla Le hizo apresar Y esposado Fue conducido a España Cuarto viaje Fue el último Y lo arribó en el año de 1502 Arribó a las costas de Honduras Y Panamá Tuvo una serie de contratiempos Naufragando en Jamaica Y poco después regresó a España En el año de 1504 Muy bien estimados alumnos Es momento de las actividades del libro ¿Qué productos comercializaban De China e India? Canela Clavo de olor Pimienta Y cera ¿Qué defendía Cristóbal Colón? Que la tierra era redonda Y era posible llegar a la India ¿De qué lugar y cuándo salió Cristóbal Colón, América? Del puerto de Palos El 3 de agosto de 1492 Continuamos estimados alumnos Y tenemos que completar Con las palabras Durante mucho tiempo Los europeos y americanos No se conocían Esto sucedía A pesar de que Los vikingos Habían arribado A Norteamérica En el siglo XVI Fueron los comerciantes Portugueses Los primeros En buscar Otra ruta Para llegar a la India Y China Famosas por sus especies Como la canela Clavo de olor Pimienta Y la seda También se comercializaban Telas como la Seda Mencionada anteriormente Sin embargo Fueron los Españoles Dirigidos por el italiano Cristóbal Colón Quienes surcaron El Océano Atlántico Y llegaron a América Sin proponérselo Muy bien Actividades del libro Escribe el nombre Del personaje El 12 de octubre De 1492 Cristóbal Colón Descubrió América Hecho importante Para la historia Financiado por los Reyes Católicos Fernando de Aragón E Isabel de Castilla Une con una flecha Según corresponda Rey de España Las tres Calabelas Puerto de Palos Rodrigo de Triana Vio tierra Después de dos meses Las Calabelas La Niña La Pinta Y la Santa María Puerto de Palos Salieron el 3 de agosto De 1492 Y los Reyes de España Fernando de Aragón E Isabel de Castilla Escribe el nombre De las tres Embarcaciones Como dijimos La Niña La Pinta Y la Santa María Completa Las frases Con las palabras Del recuadro Cristóbal Colón Defendía la idea De que la tierra Era redonda Fueron los Reyes Católicos De España Fernando de Aragón E Isabel de Castilla Quienes apoyaron Su proyecto El 3 de agosto De 1492 Colón Junto a su tripulación Partió del puerto De Palos Viajaron a bordo De tres meses Las embarcaciones De La Niña La Pinta Y la Santa María Finalmente El 12 de octubre De 1492 Luego de dos meses Rodrigo de Triana Vio tierra Y habían llegado A la isla Mencionada En el Caribe Completa Tenemos Huayna Capac Sus dos hijos Huáscar Atahualpa Huáscar gobernó El Cusco Atahualpa Acompañaba A su padre En el norte Y entran a una Guerra civil En este caso Por la sucesión Del trono A la muerte De su señor padre Atahualpa Mandó a matar A su hermano Huáscar Luego este es Capturado Por los españoles ¿Qué sucedió En el imperio Incaico Cuando Wanda Capac Murió? Una guerra Por la sucesión Del trono Entre sus hijos Francisco Pizarro Y sus tropas Se enteraron De esta situación Que estaba pasando En el Cusco Ombligo Del mundo Muy bien Estimado alumno Luego de escuchar La clase virtual Del día de hoy Tendrás que colocar En tu cuaderno Lo siguiente Tercer bimestre Quinta unidad Valoramos nuestra naturaleza Que da vida a la vida Sesión número uno América y Europa Se encuentran Actividades Mapa conceptual Sobre los viajes De Cristóbal Colón Resumen Sobre la biografía De Cristóbal Colón Dibuja o pega Huáscar y Atahualpa Investigar Sobre la biografía De Huayna Capac Después de culminar La actividad En tu libro Y tu cuaderno Enviar las tareas A mi WhatsApp personal 949930264 Indicando tus datos personales Gracias por su comprensión Cuídate Y no salgas de casa Recuerda Cuídate como el comandante No saludándote de mano Como Paul Cubriéndote la boca Al estornudar Como Cubo Lavándote bien las manos O como Dibala No tocándote la cara Quédate en la casa Mi estimado alumno Gracias Ahora Más juntos que nunca